Ya probé en conseguir cada sábado noche, ya probé en borracharme hasta que el sol se esconde, pero no, pero no. Yo pensé que era fácil salir de este juego, que la calle me maría un lavado de cerebro, pero no, pero no. Que tú sigas en mí, que yo sigo por ti, y tu recuerdo mentalmente me envenena fuerte por las noches. Que tú sigas en mí, que yo sigo por ti, y tú no sabes lo que tienes hasta que pierdo y por eso me pregunto, ¿qué precio tiene tu billete de vuelta? Yo sé que no importa un poco más de ti. ¿Qué pasó acá atrás el concierto? Ya había escuchado un poco. ¿Sí? No veo que le voy a escuchar. Ay, no se puede.